a regidores, vía manifestaciones ciudadanas en relación a que en todo lo que abarca la primera etapa que se colocó, siguen las fallas, las lámparas están prendidas durante el día, relampaguean, ahí incluso hacen la broma que parece antro en las colonias y esto más allá de la reflexión de que si falta la telegestión, que si faltan algunas otras adecuaciones que se tienen que hacer de forma integral como lo que tú nos has platicado, a mí me sigue quedando la incertidumbre si efectivamente estamos ante una buena calidad de las luminarias que están colocando por parte de la empresa que se le asignó la obra y más allá si hacemos un recuento de cuántas lámparas están prendidas durante el día y cuántas están teniendo este efecto de relampagueo y que al final del día están consumiendo energía, entonces si tú haces la operación y que me gustaría que posteriormente nos la mostraras, cuánto es el ahorro entonces que vamos a tener si realmente la energía se sigue consumiendo en horarios donde no se requiere la luminaria prendida y que obviamente pues esto le está dejando un mal sabor de boca tanto a la ciudadanía y estoy honesta también a mí y creo que a algunos de los regidores también, en cuál fue entonces la mejoría del alumbrado, cuáles son los beneficios de los ciudadanos porque pues ojalá que todos estuvieran en ese sentido, que estuviera prendido día y noche, pero prendidas en el día y apagadas en la noche y las que la relampaguean pues no te genera un buen servicio y en otras están... cuando se ha engañado ponen las luminarias y empiezas a detectar dónde está la falla, entonces unos días se quedan encendidas o parpadeando algunas de ellas y entonces en los días posteriores agarran otro recorrido y empiezan a reparar todo el cableado y toda la infraestructura que es requerida. Entonces cuando se instalaron las 7000 luminarias, que fue el primer paso que realizaron, el segundo paso fue intervenir en cada uno de las colonias y las realidades para empezar ya intervenir en el tema de todos los ductos, cableado, controladores, postes y todo lo que sea necesario para que todos los circuitos queden trabajando al 100%. Actualmente de las 7000 que colocaron, mil presentaban dentro del diagnóstico físico presentaban estos tipos de fallas momentáneas, por decirlo así, o virtuales, de tal manera que ahorita ya dentro de lo que estamos dando seguimiento con la supervisión externa es que solamente quedan como 255 aproximadamente. Entonces en 15 días más tienen el compromiso de tener ya al 100 trabajando en sus circuitos. Entonces eso quedamos en irlo ya reportando a la ciudadanía, que por ejemplo la Colonia San Miguel, la Zona Centro, el León Moderno, la Arvide, la Andrade, todas estas colonias vamos a ir ya diciendo cuáles están al 100% para que ahora sí podamos medir si realmente hubo una falla o algo ya por parte de una luminaria o por parte de la empresa. Sin embargo en los circuitos donde ya están terminando, pues nosotros vamos con la supervisión a garantizar que ya esté el funcionamiento adecuado. Es lo que ya se está dando. Por eso yo siempre les he comentado que ahorita yo no puedo hablar de fallas y es un tema que nosotros también estamos viendo desde obra pública. Nosotros llevamos pagados solamente a la contratista 45 millones de pesos. Esos 45 millones de pesos equivale al 33%, o sea apenas le he pagado 3,500 o 4,000 luminares de 7,000 que tiene colocado. Nosotros estamos siendo muy exigentes con la empresa para que a la hora que pagamos solamente es cuando ya está la garantía de que todo el circuito está funcionando de manera adecuada y lo voy a decir así, de manera integral. De tal forma que yo donde ya puedo evaluar efectivamente a una empresa es cuando ya hicieron su intervención integral. Mientras no hayan hecho la intervención integral, una lámpara puede quedar palpadeando unos días o puede quedar encendida durante el día y significa que es un tema del controlador. El controlador viene siendo el dispositivo que efectivamente hace que se encienda en ciertos horas.